Espacio Natural Table Mountain en Sudáfrica, así es que hay varias iniciativas con las que pretenden apoyar en este día de la Tierra, la Hora del Planeta específicamente convocada para mañana y si ya se ha invitado a que Guatemala sea parte de esta Hora del Planeta, invitándolos a todos entonces que se apaguen las luces durante 60 minutos, esto entre las 8 y media y 9 y media de la noche, para así darle un respiro a este planeta que tanto nos da, recordemos entonces mañana y bien cae la verdad apagar de vez en cuando, las luces nos dan la oportunidad quizá de convivir y platicar un poquito más con la familia, buscar otras alternativas que estar conectados o en la televisión, así es que mañana están todos cordialmente invitados a participar en la Hora del Planeta, 60 minutos sin luz, esa es la propuesta, vamos ahora con más información del mundo, Alejandro no la cuenta. Gracias María René, el área de búsqueda en el océano Índico del avión Malasio, desaparecido hace casi tres semanas, ha cambiado en 1100 kilómetros hacia el noroeste debido a una nueva pista creíble, dijeron las autoridades australianas, el anuncio llega en momentos en que el clima se despejó lo suficiente en el sur del océano para permitir a los aviones buscar nuevas pistas sobre el destino de la aeronave que transportaba a 239 personas y que desapareció el pasado 8 de marzo, la autoridad australiana de seguridad marítima informó que el cambio se realizó después de recibir información actualizada sobre el análisis continuo de los datos de radar entre el mar meridional de China y el estrecho de Malacca antes de que se perdiera el contacto con el radar del Boeing 777. El panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático, un nuevo informe donde alerta de los riesgos del calentamiento global para el suministro alimentario y de sus consecuencias para la estabilidad económica, la inmigración o la seguridad, es una de las principales conclusiones del documento que se ha venido preparando desde hace varias semanas. Las pérdidas económicas ocasionadas por las catástrofes naturales y de origen humano alcanzaron los 140 millones de dólares el año pasado, 2013, según un estudio publicado por la reaseguradora suiza SwissRE en 2012, estos daños fueron de 196 mil millones de dólares, corrijo. En total, los daños con cobertura de seguro rondaron los 45 mil millones de dólares en 2013 contra 81 mil millones en 2012 y se debieron en buena parte a inundaciones en el mundo y al granicio en Europa. Unas 26 mil personas perdieron la vida como consecuencia de las catástrofes en 2013. Para las 8 de la mañana faltan solo 6 minutos. Nosotros tenemos más para usted. Vamos a arrancar, gracias Alejandro, con Noticias del Deporte Internacional. Vamos a destacar el Dakar del próximo año que va a iniciar y va a finalizar en la República Argentina. Además, la previa de la jornada en la Liga Española. Y algunas otras noticias que nos hablan del deporte y algunas disciplinas interesantes. Y ya se viene el resumen del Mundial, así que no se vaya. La edición 2015 del Dakar iniciará y terminará en la Casa Rosada de Buenos Aires, Argentina, según lo confirmó su director durante la presentación de la misma en París esta semana. El rally atravesará Argentina, Chile y Bolivia, como sucedió en la pasada edición. Aunque el recorrido oficial se conocerá en los próximos días, Bolivia acogerá cuatro etapas, Chile 6, incluida las dos de descanso y Argentina 3, siendo el 4 de enero la fecha inicial y su final, el 17, para hacer un recorrido total de 9 mil kilómetros. En la edición 2014, la prueba generó 242 millones de dólares entre los tres países participantes. Además, también tuvo un espectacular seguimiento en las redes sociales, con 1.2 millones de seguidores. Este fin de semana se jugará la triquísima primera jornada en la Liga Española de Fútbol, donde el Atlético de Madrid buscará mantenerse en el primer lugar, aunque tiene el acecho de los dos grandes de España, el Barcelona y el Real Madrid. El sábado a las 9 de la mañana, el Barcelona visita la difícil cancha del Español, mientras el Atlético a la 1 de la tarde visita el San Mamés para medirse al Atlético de Bilbao. Y a las 3 de la tarde, el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano. El Atlético es el líder con 73 puntos, seguido del Barcelona, que marcha segundo con 72, y en el tercer lugar está el Real Madrid con 70. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, ahí tenemos la información deportiva, ya se viene lo del Mundial, y en un ratito hay mucha más información para compartir. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa, muy breve, enseguida revisamos con más. Hay más noticias al volver en Viva la Mañana. Cuando regresemos estos temas... Luego del incendio registrado en la terminal, vendedores del mercado de Retaluleu tomarán medidas de seguridad. Además, en otras noticias, en Gutiapa reparan puente para que se pueda beneficiar el paso de turistas por el sector. Hoy, en un show con Tuti. Hoy, en el programa de esta noche, estaremos hablando de acciones por el planeta. No se lo pierdan. Que nosotros estamos trabajando por conservar la naturaleza, pero para la gente. Para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. También, ¿no? También, ¿no?